Y ahora vamos al testimonio de un ex policía que igual que muchos de sus compañeros decidió desertar de las filas policiales al negarse a cumplir las órdenes que recibió de sus superiores para reprimir y matar a los ciudadanos durante la protesta cívica que estalló en abril del año pasado. Mi colega Carlos Salinas entrevistó en la Ciudad de México a este ex oficial de la policía que sirvió durante 20 años en esa institución llegando a alcanzar el grado de teniente y desde finales de junio del año pasado desertó de la policía tras negarse a obedecer la orden de reprimir a los manifestantes que exigían el fin de la dictadura Ortega Murillo. Por razones de seguridad para él y para su familia nos ha solicitado que protejamos su identidad y a partir de este momento lo llamaremos Eduardo. Veamos lo que le dijo Eduardo a mi colega Carlos Salinas en esta entrevista realizada en la Ciudad de México. Viví muchas anomalías en la institución policial, inclusive en estas tres últimas elecciones que se hicieron y fueron a favor de Daniel Ortega, pues el mismo gobierno organizaba policía de civil y de la JS para que se robaran los maletines de votos de los ciudadanos para que él saliera ganando ya posteriormente. A partir de la rebelión de abril, Eduardo conoció de primera mano las órdenes que impartió el comandante Ortega como jefe supremo de la Policía Nacional. En los primeros días de abril, nosotros como policía estábamos encerrados, acuartelados pues, y era por orden de Daniel Ortega, porque él dijo de que no saliéramos a la calle porque la gente azul y blanco estaban haciendo tranque y estaban protestando. Entonces lo que él esperaba era de que la misma gente, civiles, la remetieran contra la gente que estaba en el tranque o lo que estaban protestando, pero no fue así. Cuando vio José Daniel Ortega Sabera que se le había salido de las manos, entonces directamente dio órdenes que la policía saliera a la calle a reprimir a los ciudadanos. O sea, dijo así categóricamente de que saliéramos a matar a la gente que estaba en el tranque. Las órdenes eran precisas. Dice, el comandante ya dio orden y hay vía libre, no vamos a ser procesados. Hay órdenes de salir a matar a la gente y la gente que quede viva, que logremos agarrarlo, lo vamos a procesar por terrorista. Nosotros teníamos armas de pistola y fusiles ACA. Acá uno nos habían asignado dos, o sea, por el momento nos habían asignado dos cargadores de fusil ACA, cargados de proyectiles. Durante más de una década, Eduardo trabajó como investigador sobre delitos y homicidios en la Policía Nacional. Después que estalló la rebelión, le asignaron una nueva misión de espionaje político, vigilar las manifestaciones y los tranques para identificar a los líderes de las protestas y ubicar sus domicilios. A nosotros nos obligaban a ir a puntualizar las casas y documentar dónde vivían los líderes de lo que estaba en los tranques, para después ejecutarlo. Si vos te fijas, en algunos lugares aparecieron gente, o por decirte algo, aparecieron muertos. Es por eso, porque lo levantaron de un lugar y lo fueron a matar a otro lado. Y entonces hay gente que está desaparecida y lógicamente nunca la van a hallar porque lo asesinaron. Es puntualizar. O sea, dónde vive Julano, dónde vive Zutano, para poderlo sacar en la noche o agarrarlo en la calle. Si lo agarraban en la calle, pues era víctima porque ahí nomás lo rafagueaban. Directamente iba uno al lugar, a los tranques o a las marchas que hacían esta gente que está protestando en contra del gobierno y puntualizar, o sea, identificar a la persona, el líder, y después ubicarlo dónde vive, dónde es su casa, para posteriormente irlo a sacar de la casa. Y si no se encontraba ahí, pues lo agarraban en la calle, como te digo, de que le pasaban a cuenta porque esa era la orden. La policía trabajaba de civil, o sea, los que andan ahí puntualizando dónde están nuestros líderes andan de civil. El testimonio de Eduardo revela cómo opera la cadena de mando de los operativos que realiza la Policía Nacional para efectuar detenciones ilegales. El jefe inmediato me decía, bueno, vas a ir a puntualizar a tal persona, a tal persona. Me daban los nombres, me daban indicaciones de ir a puntualizar las casas, dónde vivían estos dirigentes estudiantiles, los dirigentes de los tranques del azul y blanco. Bueno, se la pasaba al jefe y eso se la pasaba posteriormente a uno de inteligencia para precisar más dónde podía movilizarse la persona de interés, o sea, al líder o al que estaba en la protesta ahí en los tranques o el que salía a la calle. Ahí armaban otro grupo, le llamaban este operativo, un grupo operativo, que se salía a capturar a la gente, a las personas de interés de la policía o de interés precisamente del gobierno. A finales del mes de junio del año pasado, Eduardo decidió desertar de la policía después de recibir órdenes de participar de forma directa en la represión de los manifestantes. Logré identificar como 10 personas, pero hasta el momento no preciso los nombres porque la agenda no la tengo en manos, pero sí como 10 personas así y algo otro, pues que no, y algunas cosas que obviaba porque me decía mi jefe inmediato, grabalo, me decía, tomarle foto, grabalo. Entonces yo me hacía, puede que, pues el que el celular se me descargó, pero él me decía, vos sos un pendejo, me decía, yo necesito, porque es orden del comandante, grabar y tomar fotos a esta gente y después mandárselo a él, cuánto tenemos en una agenda, cuánto tenemos y después pasarle la cuenta. No me pareció la política represiva que estaba utilizando José Daniel Ortega Saavedra y Rosario María Murillo Zambrana. No me pareció porque a mí el pueblo, el Estado, que es el grupo de personas que vive en Nicaragua, a mí me pagaba como policía por su seguridad, pero a mí el Estado no me estaba pagando para matar a mi pueblo. Es por eso, por honor y porque vale más la vida de un ciudadano que lo que yo ganaba. Apenas ganaba 11.500 Córdoba, entonces vale más la vida de un ciudadano que lo que yo ganaba. Es por eso que yo deserté de la policía. Total de que me hostigaron, me dieron persecución y por último pues tuve que mirar de mi país porque ya no soportaba. Eso es lo que le dijo el exteniente de la policía, Eduardo, a mi colega Carlos Salinas. Un testimonio que tiene un valor probatorio inobjetable sobre la responsabilidad directa del comandante Daniel Ortega en la dirección de la represión policial y en la orden del vamos con todo para matar a los manifestantes. Pero además porque revela la desnaturalización de esta institución que ha sido convertida en una fuerza represiva bajo un mando partidario en la que los oficiales profesionales que deberían estar investigando delitos y homicidios y reguardando el orden público ahora están asignados a realizar labores de espionaje político para realizar capturas ilegales e incluso asesinatos y desapariciones de ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta cívica. Eduardo no es el primer oficial de la policía que deserta por negarse a cumplir las órdenes de reprimir. Muchos de sus compañeros han enfrentado esos mismos dilemas de conciencia cuando reciben órdenes de realizar labores represivas. Pero el país necesita que más oficiales de la Policía Nacional revelen su verdad a la nación para acortar este proceso de dolor y sufrimiento que estamos viviendo. En una revolución pacífica, el cambio se vuelve irreversible cuando los que tienen las armas y el control de la fuerza se niegan a seguir matando y reprimiendo a la población y dejan de ser instrumentalizados por una cúpula corrupta que ha traicionado los principios y los valores de esa institución nacional. Gracias a Eduardo por confiar en el periodismo de esta semana y confidencial y esperamos que otros oficiales de la Policía Nacional y también del Ejército de Nicaragua que han estado en estas instituciones por una vocación patriótica de servicio sigan compartiendo sus testimonios para que cese la represión.